Dentro, muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado Esperando que lleguen a mi casa preguntando ¿Cuándo había llegado el diablo colorado? Había llegado el diablo colorado Colorado lo tengo viviendo en un rastrojo Comiendo, engullendo, arna con pan y piojo a puro pelo Confieso el error que cometí yo lo lamento El error que cometí yo lo lamento Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Rompe desde niño, lo sabía en ese caso, caso El diablo es malo y nos corrompe Rompe el diablo colorado Yo le monto la alforja, lo llevo el cabestrillo Le doy palo parejo pa' que me deje quieto Llevo el diablo acá adentro, muy dentro, en el centro de mi cuerpo Y por más que yo lo intento, no lo suelto Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Rompe desde niño, lo sabía en ese caso, caso El diablo es malo y nos corrompe El diablo es malo y nos corrompe Rompe Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Desde niño no sabiendo y se casó, el diablo es malo y nos corrompe Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Malo, malo, malo